¿Esto no parece lo de los sumideros? Claro, los gorrojitos. Los canarios han pasado un verano nadando entre microalgas. Microalga, dígamos. Las aguas fecales están en el punto de mira. Lo menos a estos políticos que se les caiga la cara de vergüenza. Suponen un peligro. Llena de micro mierda. Mira, 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 mira. Pero bueno, es algo exagerado. Este jueves, en el programa Emanuel Artiles, La invasión de las microalgas. Mírame, Televisión de las Islas Canarias.